... Este es mi último montaje, se llama Ambrientas y estoy trabajando con un elenco de seis estupendas bailarinas creo que representan a las bailarinas grandes profesionales que tenemos acá de danza contemporánea Ambrientas es una obra que parte un poco de la revisión que hemos hecho luego con todas las bailarinas del mito de la fe fatal, de la mujer fatal la fe fatal así como tal aparece con ese título quizá con la cinematografía de Hollywood en los años 40 desde que se creó a Eva con la religión judio cristiana y bueno Pandora con los griegos que este tipo de mujer está representado en la mitología, en la literatura, en la historia he pensado antes que la fe fatal representaba a una mujer fuerte, independiente pero desgraciadamente ha sido satanizada de repente características de mujeres ambiciosas que puede ser en el bueno o en el mal sentido de la palabra pero mujeres hambrientas, ambiciosas han sido una amenaza para muchas sociedades en muchos casos entonces han terminado siendo un poco satanizadas y lo que se conoce de ellas es más oscuro Carola Robles, Anaí Mujica, Karim Aguirre, Margot Lozano y Cristina Velarde seis mujeres en escena y estoy contándonos, aparte de este maravilloso elenco con un equipo fabuloso Raúl Jardín me ha hecho la música luego tengo a Mariano Márquez en lo que es diseño de luces y diseño de arte Ambrientas se presenta del 21 al 30 de octubre de viernes a domingo en Agárrate Catalina esto queda en Girón 28 de julio 277 Barranco a la espalda de la biblioteca de Barranco